bueno pues tiempo para irnos al cine no habla del séptimo arte como siempre con marta que ya está aquí con nosotros y que empezamos una nueva temporada que igual van a notar ustedes cambios y eso vienen siempre bien lo mismo que nos vamos a la calle a hacer todas las secciones pues a lo mejor a lo mejor vemos una marta de cine distinta para diciendo a la gente te va a hacer algo y ese descanso que tan bien porque no te veo desde antes de verano si ha ido al cine todo tiempo que es lo que me ha dado tiempo algo he pedido pero sobre todo también en casa ha habido este verano grandes estrenos de series que también han sido muy importantes y por eso quería traerte hoy un resumen un poquito actual hasta dos jugoso el verano si hemos tenido de todo de cine bueno pues cuenta nos cuentan hoy y las plataformas también y las plataformas también te traigo tres películas y 33 series venga empiezo con un estreno muy esperado que para mí ha sido un poquito decepcionante tan decepcionante que ni siquiera lo he visto con la película blonde de netflix que va sobre sobre mary lee monroe yo la he visto estupendo pues la peli está dirigida por andrew dominic y protagonizada por ana de armas adrian brody y bobby carnevales y está basada en el bestseller de la premio publisher joyce carol oates que tiene el mismo título blonde que es una biografía ficticia de la de marylin y que ha sido yo creo que ha sido muy polémica yo cuando vi la crítica salva dije qué pena a mí la verdad también te digo que no me ha gustado pues que la sensación general es yo me esperaba otra cosa y ella muy bien de marylin muy bien no se lo quita nadie pero no me ha gustado no creo que no se le ha hecho no nos ha hecho fiel el papel a ella también decían que va a ser como una renovación de la imagen el tema feminista también y que ha quedado en un personaje bastante vacío bastante infantilizada ha pasado como la mujer objeto exacto ha vuelto a subrayar la mujer objeto bajo mi punto de vista y no sé de ustedes qué opinan era complicado muy complicado que mary mismo no pasará en pasarse desapercibida un monumento de mujer pero yo no tenía yo no creo que fuera tan simple exacto y no sé ustedes como a la duración de la película perdona a mucha gente sabe que que se le ha caído el mito claro y que esa es la pena que se mancha entre comillas la imagen de de la actriz y no es fiel a lo que ella era se le ha caído sabe bien cómo era ella no pero que no es fiel con esa película se le ha caído mucho yo creo que mucha gente se le ha caído el mito y la duración de la película te ha parecido excesiva pues sí no era necesario que fuera tan larga no para contar lo que realmente ha contado que yo no sé esta mujer pues está basado en una biografía que no sé cómo se ha documentado porque ha pasado ha pasado yo creo que merylín es mucho más que lo que se ve en esa película y en cuanto a las escenas sexuales que están justificadas o que había demasiado contenido bueno tampoco son muy explícitas no es que está escucho ya bueno alguna pero que tampoco a ver el único no sexual sin duda pero que tampoco no sé tú has visto muchas escenas hablo con elena que estaba muy cargada de escenas sexuales no muy cargada no verdad pero alguna explícita así que hay y si es verdad que es como que si fuese un objeto con alguna así con el presidente por ejemplo bueno la película se puede ver en netflix para que tenga que vaya a tiempo en la crisis y así no me acuerdo creo que se estrenó en septiembre creo que fue y eso yo estaba esperando a ver más ilusión que la protagonizará la de alma y cuando vi el revuelo digo es que no voy a perder ha tenido ella también ha tenido mucha crítica de alma sí diciendo que no no está tan caracterizada no se parece tanto a marilín para mí sí se parece yo creo que estaba muy bien caracterizada es que es complicado y además ha pasado contado por ella misma no ha pasado por maquillaje horas y horas pasadas yo he visto de hecho en redes sociales un vídeo de cómo la caracterizaba y tiene mucho trabajo detrás yo creo que en ese sentido no hay no hay crítica pero pero eso es una pena una pena se ha perdido la oportunidad yo creo que sí que lo que lo que yo para mí que marylin era más de lo que se ve en la película pues sí se la ha visto como el icono sexual como yo creo que era más famosa hombre no era loca no es que también la trayectoria que tenía ella todo el mundo que conozca la vida de ella ha sido una niña a juguete y triunfó en el cine por su belleza y la forma de que tenía de ser inocente inocente pero pero vamos yo creo que marylin era mucho más no sé pero ahí está la peli exactamente porque eso es así no cada uno la ve y le parece algo distinto a lo que en un momento de apodamos opinar nosotros en la siguiente peli que te traigo es más actual está ahora mismo en cartelera también se había esperado su estreno es de terror de terror psicológico un thriller que se llama smile no sé si la que la conoce si las te suena el cartel es como una cara sonriente una una persona sonriendo de una forma siniestra pues estaba yo interesado en ver esa peli si a mí no sé por qué me llama la atención no tiene por qué ser la película del año pero tiene tiene un toque interesante está dirigida por parker finn y trata sobre después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente la doctora rose coter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar y a medida que el terror abrumador comienza por darse de su vida se enfrenta a su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar a su nueva y horrible realidad pero esto es un personaje ficticio no se sabe no si supongo que ficción no creo que se refiere sino pero de ella digo de sueño o de algo porque no es el curioso la sonrisa porque tampoco la sí tampoco está contando nada por eso te digo que puede que sea lo mejor no sé tú tienes un personaje de pesadilla claro a lo mejor es algo así personas de pesadilla en el taller parecía que era como que la gente que sonreía o que le sonreían así después morían o algo así y tenían que algo tiene que haber porque es muy característico en la sonrisa además han hecho una gran campaña de marketing para películas sobre todo en eeuu y yo creo que tienen que estar teniendo bastante éxito ya mismo la tendremos en las plataformas y me imagino sigue todavía en cartelera y sobre todo ahora que estás algo y la habrán aguantado pues sí claro también por ese tema claro por los estrenos con halloween y demás bueno la tercera peli que te traigo es una española que yo siempre intento pues está también está ahora en cartelera y se llama cerdita no sé si la has escuchado de carlota pereda protagonizada por laura galán entre otros y es un thriller drama también de terror pero de otro tipo más a la española lo de cerdita porque vendrá los títulos los títulos a veces nos dan pistas pues ahí está la clave que la protagonista se llama sara y el verano significa para ella que tiene que soportar las continuas burlas de las chicas de su pueblo cerdita porque una hora gordita exacto la chava la gordita pero todo terminará cuando un desconocido llega al pueblo y secuestre a sus acosadoras sabe nada sabe más de lo que dice y tendrá que decidir entablar y salvar a las chicas o no decir nada para proteger al extraño hombre que la ha salvado bueno es un poco thriller comedia no no en el trailer parece parece más dramático de lo que es pues sí sí entonces claro se está aprovechando esta peli que también me había llamado la atención por eso para o sea que te viene a hacer un poco de justicia por el acoso a los acosadores en este caso sí por el aspecto físico por el arma más gordito menos había un asesino en serie que se dedicaba también a hacer como saúl no saúl realmente en la serie saúl bueno pero no sólo acosadores no no acosadores no a gente que haya hecho cosas mal viven o no ponen valor su vida de eso basa aún el asesino de seven también iba por ahí también exactamente pero bueno yo me parece muy interesante pues si la ira y española también no esta tipa de española está muy bien y bueno ahora pasamos a las series de este verano las series que han marcado ha habido tres series no ha habido más antes de tú pasar a las series tú has visto la película de elvis no la última que se ha hecho no lo has visto está en una plataforma que tal te gustan las recomiendas sí vez esta vez está mejor un poquito larga y se quita un poquito pero está mejor es más fiel y después después goza de la música de ese gran monstruo de la música que era elvis estupendo pues eso las tres series como te decía que este verano ha habido tres series voy a empezar de a mí para mi gusto de más o menos a este veo a sacar este verano la casa del dragón que también se llevaba esperando muchísimo creo que hablamos los orígenes no de exacto de la casa targaryen y bueno pues ya se ha estrenado el último capítulo ya yo no lo he visto todavía es decir y bueno la historia está ambientada en 172 años de antes de lo que se ve en el juego de tronos y básicamente va sobre cómo se fuera el trono exacto es esta forma de hierro de guerra civil y si se es fiel a juego de tronos si el trono de hierro lo pierden al final de la serie claro de ésta de ésta porque creo que eso se sabe la recuperación el trono de hierro que nada más que tiene una temporada no va a tener más no tiene mucho ya que para final de 2024 que la gente está un poco molesta porque creen que es mucho tiempo no sé qué pero bueno suele pasar imagino que se tendrá que quedar no bueno no no se puede quedar ahí digo yo bueno también pasan los años muy rápido en la serie sabes entonces no sabemos si se puede quedar en es que yo no creo que vaya a desembocar desde luego no está no pero digo yo que igual que es que todavía que es un siglo y medio antes de lo de eso te digo pero vamos que sí que básicamente es como la casa targaryen va a perder el trono de hierro y cómo va a acabar siendo acá casi extinguidas con las con fútbol hace al campo con fútbol acciones que se hacen ahí en para tener el poder exacto a mí me ha gustado la verdad no es juego de trono obviamente cosa que le gusta también si te ha despistado un poco no sé de a ti la serie cuando hay un cambio de personaje en la niña que va creciendo sí y de pronto te la ponen de adulta se cambia ha sido radicales sí sí y de hecho me costó orientarme a que sí yo creo que a todo el mundo verdad pero bueno supongo que han preferido han decidido hacerlo así no queda mal pero queda raro si se queda verdad el salto ese como que a todos y otros que no como que a todos nos perdió bueno pero qué pienso como después querer esconder los hijos por favor que no eran del otro esa melena blanca no aparece por ninguno de los niños eso había escenas que me han gustado mucho que están muy bien tienen la esencia de juegos de trono los buenos guiones no se me ha gustado un poco lenta podría haber sido tardan mucho en plantear toda la situación muy oscura muy oscura será criticado también por eso por ser muy oscura pero bueno a ver cómo avanza de momento por lo menos ese hilo conductor no lo pierde y lo pasas bien viendo la serie la siguiente que te traigo es los anillos de poder de amazon que también ha sido un éxito rotundo ahí ahí con la casa del dragón yo a ver yo te confieso salva no está haciéndola está esperando a mí no me no me atrae mucho el señor de los anillos las he visto las respeto lo entiendo pero contigo no soy fan no me cuesta un poco te cuesta un poco brillarla hacía o sea no sé por qué no sé cuál es el motivo pero me cuesta un poco sin embargo un juego de trono entre muy bien pero con el señor de los anillos no sé si por edad que me pilló demasiado pequeña no sé pero yo las veo ahora y lo entiendo entiendo el éxito que tuvieron pero no soy fan entonces a mí esta serie pues no me decía nada me llama la atención que he visto que está Juan Antonio Bayona en la dirección y me parece bien pero no la he visto tú la has visto yo estoy yo la verdad te voy a confesar también yo no soy de llevar una serie llevo varias pero me he centrado más en la de el juego de trono en la de quien está que en la de la del señor de los anillos hay opiniones de hay más gente que le ha gustado más los anillos de poder otra gente que le ha gustado más la casa del dragón estoy más centrado en la casa del dragón que en la de los anillos del poder la verdad pero la tengo ahí pendiente para para poderla ver también te lo digo estupendo bueno y por último una serie que yo esperaba que me ha sorprendido tanto para mí como para mal la serie de jeffrey damer del asesino de jeffrey damer de netflix no sé si la ha visto porque te ha sorprendido es un hecho real sí claro yo conocía el caso había el carnicero de milwaukee sabía quién era cuando hablaron de hacer yo para empezar esperaba un documental y cuando vi que era ficción porque al ser ficcionado o sea no quiere decir que no respete la historia real es que la historia real es muy dura y te lo va a enseñar todo o luego yo pensaba digo esto te lo va a mostrar todo tal y como lo hacía y además se han querido centrar en el punto de vista de las víctimas por lo tanto hay capítulos que son horribles pero no horrible porque salgan viscera o lo que sea sino porque tú ya sabes cómo va a terminar ese personaje si es que realmente fue así es muy fiel a lo que ocurrió a la historia claro entonces yo sabía de qué iba sabía quién era él y la primera hay una más floja en hbo sí basada también sobre él pero desde un punto de vista distinto porque lo cogen de de niño ajá sabe hasta llegar a adolescente cuando comete el primero de los asesinatos y lo trata más como persona del por qué buscar una justificación psicológica lo que a su perfil pero la serie está muy basada y el y el actor es maravilloso si eso es lo mejor que el actor es maravilloso el actor es fantástico corriéndose el peligro de que la gente admire a bueno el personaje por cómo atrae el actor porque yo lo veo y digo es que es fantástico además él es conocido también por american crime sí y es ya lleva un bagaje en el tema del terror y de películas ha hecho muchas y es fantástico fantástico el actor es fantástico pues eso entonces me superó un poquito a mí que me gusta el tema de los crímenes y me gusta ver documentales y tal esta serie me superó hay días que decía hoy no me apetece estoy yo muy sensible para esto pero bueno al final la terminé me ha gustado ha estado bien pero entiendo la polémica que se ha generado por el tema de las víctimas no entiendo que las víctimas han quejado han dicho que no querían que se hiciera la serie y es que es bastante duro me gustaría saber si van a seguir porque no porque han explicado sin pelo y de todo hecho todo como fue y es que es bastante duro estamos hablando de un descuartizador y también habla del tema de la homofobia el tema del racismo todo eso está ahí y no sé en algunos aspectos más resultado demasiado desagradable de hecho no recomiendo a la gente que la vea si no le apetece o si no le interesa el tema no hay gente que quiere la sensibilidad pero bueno ha sido un estreno destacado y todo el mundo dice que ahora va a venir con halloween un montón de disfraces de ellos privados seguro yo el personaje yo creo que además la serie ha sido mundiales el éxito ha sido mundial y yo creo que va a poner de en relieve otra vez de nuevo a la figura y además a todos los los asesinos en serie por eso digo que no sé si a lo mejor van a aprovechar el tirón y hacer series de otros asesinos que los hay incluso peores ya hay también en netflix por eso digo que la verdad que la calidad de la serie ha sido muy bueno a mí me ha gustado y el actor es buenísimo porque el guión es el guión ahí puedes tirar tú de aquí puedes tirar de allí pero la interpretación es fabulosa maestral va me encantó pues eso sería el repaso a el verano que hemos tenido oye por cierto hay que hay muchas series que pasan desapercibidas y son muy buenas sí sí totalmente porque al menos no te paras ahí no es no es now world has visto en nevada en dónde en qué plataforma no sé si lo pronunciado nevada está en hbo y está en netflix lo digo porque la gente que lo ha seguido ya se ha estrenado la quinta temporada y la puedes encontrar en hbo y está por supuesto con el gran éxito que ha tenido para una sexta temporada para que la gente lo tenga en mente que se quedó ahí en la cuarta que ya está la quinta que la puede ver y además muy bien porque ha habido ha pasado casi un año o año y pico de temporada a temporada en la que te quedas y genial lo y la genial estupendo ya que lleva también una serie que aconseja para verla porque se entera uno de muchas cosas sabe de qué va de la droga en las calles sé cuál es pero no la he visto es no porque es no pues no te la pierdas porque de verdad merece la pena muy bien martita hasta la próxima que ya veremos por dónde estás y ya está conmigo estás con josé alfonso oa dónde está maravilla pero el cine lo traemos chao ah